Hola, soy Lina Guisao, oriún de Yarumala, Antioquia. Soy politóloga de la Universidad Nacional, actualmente terminando la especialización en comunicación política. Y soy enlace del Valle Aburrá, la región más cargada de población, de 10 municipios. ¿Por qué traba en juventud? Por algo muy sencillo, por la alegría. Porque con la juventud no solamente construimos, sino que también a partir de que construimos también la pasamos rico, tenemos ideas innovadoras, tenemos la capacidad de transformación con nuevas ideas, pero además también entendiendo que existe una experiencia importante en cada uno de los municipios y así a partir de unas revoluciones pequeñas, individuales. ¿Por qué trabajar con la juventud? Por algo muy sencillo. Existe en Antioquia una idea de que la juventud es un problema. Eso es porque hemos tenido unos problemas desde los 80 en que nos veían a los jóvenes como un problema. Pero por el contrario, en el siglo XXI, los jóvenes son la solución a todos los problemas. No somos el problema, somos el cambio actual, no un futuro. No se puede seguir pensando que los jóvenes hay que entretenerlos, por el contrario. Hay que potenciarlos, hay que empoderarlos, pero sobre todo llenarlos de pasión de que es posible una transformación desde lo municipal a partir de una transformación individual.